Desde el día del día, un sol radiante, que nos hace sonreír. El día amado, vas a cantar algo así de alegría. Pero a la tierra, en estraderas, en el amanecer nos canta su esplendor. Y en primavera, soñando está el amor que no la brilla. Es el continente, corazón de atenta, que palpita, fuerte, canta de emoción. Es americano, un país hermano, que te abraza y te da su corazón. Vi para hablar, para ti es la canción. Vi para hablar, como tú, no hay otro igual. Vi para hablar, como tú, no hay otro igual. ¡Feliz la canción! ¡Feliz la canción! ¡Feliz la canción! ¡Gracias!